...no se apliquen las sanciones. Vamos a ir con una noticia, Jennifer, que adelantamos ayer con el congresista Juan Carlos Eburén, que estuvo aquí en nuestros estudios del PPC, presidente de la Comisión de Justicia. Así es. Porque precisamente la Comisión Permanente del Congreso aprobó la modificación a la ley que sanciona con prisión efectiva a funcionarios que cometan delitos de corrupción. El Contralor de la República, Fad Curi, ha destacado la aprobación de esta ley y ha señalado que con esta normativa los corruptos van a temblar, literalmente. Los delitos de corrupción que cometan los empleados públicos serán sancionados con penas de prisión efectiva. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría esta norma, que además prohíbe a los jueces suspender la aplicación de penas de cárcel efectiva a los funcionarios y servidores públicos, acusados de los delitos de colusión ilegal y peculado. Ha sido aprobado el allanamiento a las observaciones formuladas por el señor presidente de la República a la autógrafa de ley originada en el proyecto de ley 2529. El Contralor General de la República, Fad Curi, saludó la aprobación de este proyecto que prohíbe a los jueces aplicar penas de cárcel suspendida. Afirmó que esta norma terminará con la impunidad. Los informes de la Contraloría son vinculantes. En ese sentido, con esta norma, estamos dando un paso gigante. Porque ahora sí los corruptos tienen por qué temblar. Que ha habido impunidad, que ha habido una sensación de inefectividad en la lucha contra la corrupción. Esa inefectividad cambia a partir de ahora con esta importante norma que el Congreso ha aprobado. La presidenta del Congreso, Ana María Solorza, nos señaló que el Poder Legislativo es un aliado en la lucha contra la corrupción. En la actualidad, solamente el 5% de las personas, de los servidores públicos, de los funcionarios que son condenados por delitos de corrupción, están en la cárcel. Es decir, el 95% están con penas suspendidas. Todos los casos de corrupción tendrán pena efectiva. Y todos están notificados. Porque no hay mayor aliciente a la corrupción que la impunidad. La ley aprobada había sido observada por el Poder Ejecutivo, que pidió retirar de la norma el delito de peculado de uso. La Comisión de Justicia se allanó a esta solicitud, decisión que fue respaldada por la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente. La congresista fujimorista Marta Chávez se mostró en contra de la norma aprobada, señalando que no se puede quitar a un juez su discrecionalidad.